Aquí están amigos, el campeón nacional del año 2022, Brandon Valdelomar, amigos de la escuela, Julio Landón. Vení acá, vení, ahí mira. Excelente, excelente amigos. Ahí está, China Andega, con el profesor Julio Landón. Ahí trae sus pupilos, ahí, tú vas a chequear al niño ahí, a Brandon Valdelomar. Saludamos a Lucidalia, a Lucidalia, a Bordoña, que era mamá de Brandon Valdelomar, y él enfrenta a Diogo García de Masaya, de la escuela de Monimbó, de Dorlan Flores, el pequeñín de Masaya. Combate en 105 libras. Lleguieron ahí los muchachos, ahí, en el pesaje del día de hoy, y ahora vamos a la revierta, al combate. Una pelea limpia, ahí está el árbitro. Una de las campanas, vamos al primer round. Así que un round de la casa de Don Ove, de Arling Cortés, de Victoria, la de Besita, y a Oca Chamorro, del tope de Isabel, de Fenibox, a miércoles de Oceo, de Don Don Pranamírez. Tocando cómo soltarse poco a poco el caso de Brandon Valdelomar, ahí, ante Diogo García, que es de Masaya, de la escuela de Monimbó, de Dorlan Flores. Metele la derecha, le dice Don Blandón, ahí, le dice ahí a Brandon Valdelomar. La baja con tu cuerpo recto para que no entre, le dice Don Julio Blandón, amigos. Al de Blanco con Celeste, que es Valdelomar, Brandon Valdelomar. Hay muchas escuelas de Masaya, ¿verdad?, que poco a poco han ido creciendo en el boxeo materno nicaragüense. Va para atrás ahí el caso de Brandon. A luego también a Don Rafael Estrán, que está con su escuela, que se denomina Raf de Masaya, en el lugar conocido como Los Guachos. Bueno, mire que hoy peleó Ana Díaz, por ahí mire que vino Kevin Vivas. Aquí está Norland Flores. Hoy pelea Claudia Parale ante Diogo García, en Valdelomar, de Chinandega. Mi respeto para Claudia también. Una muy buena boxeadora, amigos. Va para atrás ahí este muchacho, Brandon Valdelomar. Ha finalizado el primer round. Se con Kelly Ramírez, amigos. Derecha arriba le dice. Sí, que no me explico para qué. Si el puto es un imán, que si no tiene nada. No está en el caso. Comundo de asalto, Brandon Valdelomar. Entrando con la derecha el caso de Diogo García. Ahí al mentón izquierdo de Brandon Valdelomar. Le va a echar la cabeza, ahí Diogo García. Tiene que subir la cabeza el de Masaya. Así que Masaya versus Chinandega en estos momentos. Así es, tienen gol, pero... Botsea, bots, bots. Tiene que ir a la derecha, campeón, que te recuerdo. Está dando la izquierda, también, excelente, ahí. ¿Cómo están llevando la... La tarjeta aquí, los señores jueces, verdad? Saludos, Nicolás Aguirre. Páganme, vas a seguir. Don Nicolás. Viendo la pelea por allá. Hay que subir más la cabeza, Brandon Valdelomar ahí, ante... Ante Diogo García. Se come la derecha, le dice. Todos surgos se come la derecha, le dicen ahí hablando. Pero bueno, siempre hay un plan de trabajo del entrenador, pero también el botiseador hace variante, también, en cambios. Diez segundos. Ha finalizado el segundo rado. Aquí está Diogo García. En el último de la pelea. En el último de la pelea. Está pegando el cuerpo ahí. Adiós García, Brandon Valdelomar. Estamos en este último asalto. Dando con golpe a este niño, este muchacho, como lo es Diogo García de Masaya. Golpe recto, golpe recto, le dice ahí. Julio Landón, le dice. Hablando más de los marcas, le conecte a Diogo García. Allá abajo está Norland Flores. El guiando ahí a Diogo. Está ahí azul y blanco. Doná. ¡Jedo! ¡No, yo, hermano! ¡No, yo, hermano! ¡Ja, dale! Muévase, muévase, le dice al árbitro, muévase 10 segundos, 10 segundos Buena derecha en reto de parte de Brandon Ahí a Diego que fue interesado de la pelea En ver el País de los Jueces ¿Cuál es el País de los Jueces? ¿Quién gana? ¡Victoria gana! ¡Vinando Marte del profesor Julio Blandón! ¡Velicidades! ¡Abrando! ¡Ganó 3-0! Ahí viene la última pelea, pelea de damas Así que yo voy a ir más de la mar ante Claudia Parrales Tiene gran experiencia en el boxeo materno en Caraguasa, Claudia